Apague y vámonos de aquí. Eso, sigan chiflando. De todas maneras va a ganar, imbéciles. ¿Se llevó la plata que hacía falta? Claro que sí, señora. Y le quedó muy claro lo que tenía que hacer. ¿Sí? No se preocupe que la niña Daniela va a ganar. Todo eso hace parte del show. Ella es la señorita Pereira. Daniela Barrera Beltrán. Buenas noches, familia. Hola. Ay, no me guardaron la cinta. Sí, sí la guardamos, pero venga, ya se va. Borramos una hermana. Están muy lindos, todos muy guapos. Pero se puso tan divina. Ahí están hermosas, muy bien. Ay, qué bella. Y continuamos con la señorita Santuario, Dayana Muriel. Dayana tiene 22 años de edad. Es estudiante de Relaciones Públicas y Comercio Exterior. ¿Sus medidas? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, recuerden que estoy trabajando. Así que, por favor, cualquier cosa, no duden en avisarme. Cualquier anormalidad que ustedes den, por favor, ahí mismo me avisan. ¿Sí? Con cuidado. No, no, no. Tranquilo. Se declara una mujer enamorada de su familia. Ella es la señorita Santuario, Dayana Muriel. ¿Y mi hermana? Ay, divina. ¿Ya arrancó? Sí, pasó en vestida mañana. Ay, ¿sí? No se le movía nada. No, pero es con un carpazo que tiene todo tonificado. Esa es la hermana. Las candidatas al título de señorita Risaralda. Bravo. Esa niña, esa niña es linda. Es bonita, pero no más bonita que acá. Ay, ninguna es más bonita. No, no. La sesión del reinado presenta a nuestros invitados musicales de esta noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Dennis Fernando de Colombia y Alejandra de República Dominicana con este éxito musical de temporada Nunca Me Fui. Tenemos que entrevistarnos, amor. Sí. Está yendo muy bien. Nunca me fui. Tú no me diste, pero el pensamiento siempre estuve aquí. Permiso. Ya, ya, ya vengo. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, no, no. Cacatica, Cacatica, no. No, no, de verdad, Cacatica, no. Muchas gracias. Cualquier cosa me digan. Sí, el color le queda tan divino. Talcura no va. Ay. Nunca me fui. Yo te extrañaba, pero lo estoy viendo. No pasa en las horas. Nunca me fui. Nunca la vi. Nunca la vi. Nunca me fui. Yo siempre estuve aquí, siempre. Quise olvidarte, pero los recuerdos no están de moda. Yo siempre he estado aquí. Por favor. ¿Quién está hablando? ¿Cómo que lo ayude, Albeiro? Usted decidió irse con esa mujer. ¿De qué me está hablando? Yo lo desconozco. Me desconozco. ¿Por qué? Me desconozco. Usted me está desconociendo porque es que yo no soy. Ayúdeme, Catalina. Usted a mí me conoce. Ayúdeme. Yo... Yo necesito un abrazo. ¿Qué? Por favor. Se lo suplico. Se lo suplico. Se lo suplico. Ayúdeme. 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 Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Así es, Marcos Iniciamos con la señorita ¡Bravo, sobrina! Estefany Rivera ¿Qué más, hermanita? Imparo ¿Qué hace aquí? ¿Cómo que te hago acá, Jessica? Vengo a recuperar mi nombre Mis documentos y mi identidad ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué? ¿Recordando viejas épocas del regado? La reina siempre ha sido usted Y la última vez que la vi La vi en México Me acuerdo perfectamente Llegaron los de la TEA Y me agarraron Para estar con usted Me tocó inventarme mil cosas Para que me soltaran Y después venirme a Colombia Uy, es que solo acordarme ¿Y qué? ¿Está aquí? Aquí estoy ¿Sabes qué? Lástima que haya tanta gente Porque si no Me como esa boquita a besos Vos sabes Esa sorrisita mosa Pues déjeme decirle que A mí también me da mucha alegría No más que yo Y esta vez no te vas a ir Ojitos bellos Y el turno ahora es para las ¿Cómo huele de rica? Dayana Muriel Dayana luce esta noche Un espectacular vestido verde En corte de sirena Qué bonito lugar Sí, qué bonito lugar Eligió para que yo la desenmascare ¿Es cierto, Jessica? Pero podemos hablar en otro momento No Tiene que ser aquí No, no, no Yo no quiero hablar en otro momento Como le parece Quiero que hablemos acá Sí, porque yo la quiero desenmascarar acá Que todo el mundo se entere Que detrás de esa fachada De tía buena Bondadosa Inocente Está la peor narcotraficante Y la más buscada por todo el mundo ¿Por qué no se calma Y me dice cuánto quiere? Ah Es que no se trata de plata Jessica Se trata de que tiene que pagar ¿Y a ti? ¿Le parece si Nos vemos usted y yo Cuando se termina el reinado? ¿Qué dice? Que sea una cita Después del reinado Y seguimos con la señorita Pereira Daniela Barrera Beltrán Daniela lleva un vestido en estraple Color azul como el océano Como ella misma lo definió ¿Por qué no piensa? No sea tan bruta ¿Negociemos? ¿Negociamos? Usted necesita la plata Tiene que dar una buena vida a sus hijos No en esa miseria en la que vive Ah, ya ¿Y qué vamos a hacer entonces? Véndame su nombre ¿Para qué? Para que lo pisotee Y acabe con él Como acaba con todo lo que toca ¿Para qué es el padre? Yo quité el caramelo Tenemos una cita entonces Me encanta Y ahora el turno es para la señorita Dos Quebradas Uno siempre tiene otra opción Jessica Pero es que usted ya llegó a su luna Ya, por favor, entiéndame Escúcheme mis razones A ver, dígamelas A ver, dígamelas Porque yo no las entiendo Jefe El Titi está aquí Perdóname, Juan Yo no debí hacer esto Perdóname No No